La Constitución de Puerto Rico Así que usted, como catedrático de Derecho Constitucional, le preguntamos, en el aspecto, por ejemplo, de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, que se supone era uno de los asuntos que la Constitución de 1952 resolvía, con las decisiones recientes del Tribunal Supremo, en los casos de Sánchez Valle y de la quiebra criolla, y con la convertida en ley, el llamado promesa, la ley que trae todo el asunto de la Junta de Controfiscal y todo lo demás. ¿Cómo queda la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que estaba establecida en la Constitución de la Edad? Bueno, yo creo que ya no queda nada que celebrar el 25 de julio que no sea el día de Santiago Apóstol, porque ese día es el día de Santiago Apóstol, y luego fue el día de la invasión en 1898, y trataron de lavarle la cara ese día, llamándole el día de la Constitución. Y desde ese momento, se le ha hecho creer al pueblo de Puerto Rico que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos cambió en ese momento, y que ahora teníamos una relación de Estado Libre Asociado. La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos no es una de Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado es el nombre que se le dio al cuerpo político, al gobierno, que se creó en la Constitución que entró en vigor en 1952. Pero esa Constitución se aprobó en virtud de una ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos en 1950, la llamada Ley 600, en la cual el Congreso le dio permiso al pueblo de Puerto Rico para que estructurara un gobierno propio a través de un documento que iba a llamar Constitución. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso resuelto el 9 de junio de este año, de Sánchez Pueblo vs. Sánchez Valle, Puerto Rico vs. Sánchez Valle. El Congreso le dio permiso al pueblo de Puerto Rico para estructurar un gobierno local. Pero en esa misma Ley 600, el Congreso de los Estados Unidos dijo que de la vieja Ley Jones, que era una modificación de la vieja Ley Foraker, quedaban en vigor todas las disposiciones que se referían a la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Lo único que cambió en la Ley 600, a diferencia de la Ley Jones, fueron las disposiciones que creaban el gobierno de Puerto Rico. En vez de estar creado por una ley federal, iba a estar creado por un documento que se llama Constitución del Estado Libre Asociado. Y lo otro que le eliminaron fue la Carta de Derechos que contenía la Ley Jones, porque una de las condiciones para la Constitución era que tuviera una Carta de Derechos. Pero por lo demás, la relación se mantuvo exactamente igual, como ha dicho el Tribunal Supremo recientemente, de que Puerto Rico sigue siendo, como lo era desde el 1898, y bajo el 1900 bajo la Ley Foraker, y bajo el 1917 bajo la Ley Jones, sigue siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el Congreso dejó de ejercer algunos de los poderes que tenía, porque no se metía en la administración cotidiana de la cosa pública. Es su conclusión, entonces, que lo que hicieron los casos recientes del Tribunal Supremo Federal es nada nuevo. Es decir, lo que entendía ya Estados Unidos que era esa relación, que es que te permitimos hacer cosas, pero el poder reside en nosotros. Esa teoría que ahora ha sorprendido a muchísima gente en Puerto Rico, ya la Corte Suprema de Estados Unidos la había articulado en el 1980, en un caso que se llama Harris vs. Rosario, en que había dicho que el Congreso tenía el poder de legislar sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial. Y luego los tres informes de Casa Blanca, de la llamada Comisión Interagencial del 2005, 2007 y creo que 2012, comisión designada por tres presidentes de los Estados Unidos, Bill Clinton, George Bush y Barack Obama. Los tres informes parten de la premisa de que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado sujeto a los poderes legislarios. Tanto es así que el informe del 2007 tiene la osadía de decir que la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico implica que podrían cederle a Puerto Rico a otra nación sin pedirnos permiso a nosotros. Así de absoluto es el poder que ejercen los Estados Unidos, específicamente el Congreso, sobre Puerto Rico. Lo único que ha ocurrido ahora es que han ejercido sus poderes plenarios, desde el punto de vista del Ejecutivo, del Poder Legislativo que aprobó la Ley Promesa y de la Corte Suprema de Estados Unidos que resolvió el caso de Sánchez Valle y el caso de la llamada quiebra criminal. Y ante ese ejercicio de reiteración, ¿qué es lo próximo? ¿A dónde se deben caminar entonces las relaciones de Estados Unidos y Puerto Rico hacia el futuro? Bueno, lo que han utilizado como mecanismo para resolver la crisis que tiene el país en este momento debido a que varios, múltiples gobiernos irresponsables, han endeudado al país a unos niveles que no se pueden pagar. La solución que se ha inventado el Congreso de Estados Unidos es aprobar la Ley Promesa, que no es más que una reiteración del carácter territorial, es decir, que están tratando de que la solución al problema sea la raíz del problema. Eso no va a resolver el problema, porque la deuda pública de Puerto Rico tiene su raíz en la relación territorial y lo que están haciendo es ejercer los poderes territoriales al máximo. Esa no es la solución. La solución tiene que ser acabar con la relación territorial que se le ha ocultado al pueblo de Puerto Rico durante 64 años, porque desde 1952 se le dijo al pueblo y se le repitió y se le reiteró y se le machacó al pueblo de que el problema colonial se había resuelto en el 1952. Ahora resulta que lo que le dijo Estados Unidos a la Asamblea General de Naciones Unidas en el 1953 para que sacaran a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales y de manera que Estados Unidos no tuviera que retirar informes anuales a las Naciones Unidas conforme a la Carta de Naciones Unidas, esas representaciones ahora resulta que son falsas. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ocurrir la descolonización de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico tiene que apropiarse de su propio destino y tiene que ejercer su derecho humano colectivo a la autodeterminación. Eso obviamente tiene que ser en conversaciones con los Estados Unidos, porque a menos que nos entremos a tiro con los americanos, lo cual no va a ocurrir, ni debe ocurrir, va a ser necesario que busquemos cómo en esta crisis podemos encontrar una solución verdadera a esa crisis a través de romper los lazos de dependencia económica y de subordinación política que son en última instancia la causa de la crisis del pueblo. Para cerrar, las fichas que nos han jugado, las cartas que nos han jugado, incluyen unos términos, unos periodos de tiempo que la misma ley promesa dispone. Por ejemplo, uno podría hablar de que la ley dice, la Junta de Control Fiscal y esta ley no va a dejar de tener efecto a menos que Puerto Rico tenga cuatro años consecutivos de presupuestos cuadrados y acceso al mercado. Con esas fichas que nos han jugado, ¿usted ve ese proceso de descolonización y de atender la relación de Puerto Rico-Estados Unidos ocurriendo paralelamente a eso o habrá que esperar a que se den las condiciones finales de levantar promesas para entonces entrar en esa conversación? No, el problema de Puerto Rico no se va a resolver con promesas. Se tiene que empezar a resolver paralelamente. Evidentemente Estados Unidos ha impuesto su criterio y promesa va a correr, pero si verdaderamente quieren resolver el problema y no solamente nosotros tenemos un problema, los Estados Unidos tienen un problema. Tienen un problema económico porque la estabilidad de su mercado de bonos está amenazada. Además tienen un problema político fundamental porque el pueblo de Puerto Rico en el 2012 rechazó la relación territorial. Tienen que dirigir este barco como debe ser hacia un proceso de descolonización. ¿Cómo va a ocurrir eso? Bueno, pues el Comité de Descolonización de Naciones Unidas acaba de aprobar en su resolución anual un detalle que nunca había ocurrido, que es que le ha encomendado el presidente de ese comité que haga todas las gestiones posibles para iniciar un diálogo entre la gente de Puerto Rico que quiere lograr la descolonización y el gobierno de los Estados Unidos para encaminar al país por la ruta que debe ser, por la ruta de la descolonización. Esa es la única solución al problema que tenemos ahora. Muchas gracias, profesor.